Again, hola a todos. Esta es Miss Jocelyn que les está hablando nuevamente. Today, we are going to start a new unit. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad. This is called the natural world. Esta vez se llama el mundo natural. You need contents, los contenidos de la unidad. Learn to talk about the natural world. Vamos a aprender a hablar sobre el mundo natural. ¿Cómo? Learning vocabulary for features in the natural landscape. Aprendiendo vocabulario sobre las cosas que encontramos en un paisaje natural. Talking about past events using irregular verbs. Vamos a hablar sobre pasados eventos o eventos pasados, pero ahora utilizando los verbos irregulares. La unidad anterior fueron los verbos regulares que terminaban en E, B, pero ahora cambian a los irregulares. Learning about rainforest and desert animals. Vamos a aprender sobre los animales del desierto y la jungla. We are going to listen and read about interesting animals. Vamos a leer y escuchar sobre animales interesantes. And we are going to learn about geography. Vamos a hablar sobre geografía. ¿Con qué? ¿Qué pasa cuando un volcán erupciona? Estos son todos los contenidos de la unidad. No es que los vamos a ver todos ahora en el video. No. Let's continue. Remember that we need the notebook, the pencil case, and the handouts. Recuerda que utilizaremos el cuaderno, la estucha y tu guía. Ok, let's start. Vamos a comenzar. Today is November the 4th, 4 de noviembre, 2020. Falta poquito para Navidad. And the objective of today is the following. Start unit number 5, natural world. Comenzar la unidad número 5, mundo natural. Learn vocabulary for features in a natural landscape. Aprender vocabulario de las cosas que se encuentran en un paisaje natural. And talk about past events with regular verbs. Y aprender, ¿cierto? Hablar sobre eventos pasados con los verbos irregulares. Let's start. Vamos a comenzar. Listen and pay attention. Pupils book, unit 5, page 60. One, listen and look. Carla, do you want to watch this video with me? Our Wonderful World. OK. Our world is a wonderful place. Come and discover it with us. Come and climb the highest mountain. Or see a dangerous volcano. Walk on the hot sand in a desert. Tropical jungle. Hear the noise of a waterfall. Or see the longest river. Visit a tropical island. Or swim in the biggest lake. There are a lot of things to see. In our wonderful world. What would you like to see, Carla? Everything. Everything. OK. Ahí estaban hablando, ¿cierto? Sobre las diferentes cosas que podemos encontrar en la naturaleza. Ahora vamos a ver cada una de las palabras. Dice, write the vocabulary in your notebook. Escribe el vocabulario en tu cuaderno. Mountain. Montaña. Two. Volcano. Volcano. Three. Desert. Desert. Four. Cave. Cave. Five. Caverna o cueva. Forest. Forest. El bocque. Six. Jungle. The jungle. La selva. Waterfall. Or the rainforest. Waterfall. La que se escuchaba fuerte en el audio, en la cascada. River. River. Nine. Island. Island. Una isla. Ten. Lake. And lake. Un lago. Como el lago habito again. ¿Ok? Recuerda escribirlo en tu cuaderno. Now, we are going to practice. Read and circle. Lee y encierra. Por ejemplo, the number one is ready. You can climb up. It's tall. Tú puedes escalar una montaña. Es muy alta. Vamos a leer la número dos. And. It's like a mountain. It's very hot and dangerous. Es como una montaña, pero escalurosa y peligrosa. ¿Qué puede ser? Mountain. Island. O volcano. Correct. Volcano. Number three. You find this land in an ocean or lake. You can go to on by boats. Tú puedes encontrar esta tierra en el océano o en un lago. Tú puedes ir ahí en un bote. A una island. A una cave. A un lake. A una island. A una isla. ¿Cierto? Or. And is smaller than the sea. People go sailing on it. Es más pequeño que el océano y la gente puede ir a navegar en él. Lake. Island. Or river. A lake. Lake. Un lago. A is water that moves across land. The Amazon is the name of one. Es un agua, ¿cierto? Que se mueve a través de la tierra. El Amazonas es uno de ellos. Desert. Lake. Or river. The river. The Amazon is also the name of A. It's hot and has a lot of trees. La Amazonas también es el nombre de esta y tiene, es caluroso y tiene muchos árboles. Mountain. Jungle or desert. Jungle. Good. There are many trees in A. It can be cold or hot. Hay muchos árboles en, este puede ser caluroso o helado. The forest. It's very hot and there is sun in the, es muy caluroso y hay arena en, the desert. Nine. A is under the ground or in a mountain, but sometimes live in it. Esto está bajo la tierra o en las montañas. Los murciélagos generalmente o a veces viven ahí. The cave. And number ten, water that falls from a mountain or a higher land is a, el agua que cae de las montañas o de una tierra más alta son las, waterfall, las cascadas o catarafas. Okay. Let's continue. Now, learn irregular verbs in past, write in your notebook. Ahora vamos a aprender sobre los verbos irregulares, ya. Acuérdense de escribir en su cuaderno. Significado de use of, meaning and use. Dice, when do we use the simple past tense? Cuando usamos el verbo el tiempo pasado, lo vimos en los videos anteriores. We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Usamos el pasado simple para expresar la idea de que una acción comenzó y terminó en un tiempo específico en el pasado. What are some common time expressions we use with the past tense? ¿Cuáles son algunas de las expresiones de tiempo que utilizamos en el tiempo pasado? Por ejemplo, yesterday, last year, ago, last month, last week, in 1980. ¿Cierto? Cuando nos referimos a un año, ayer, el año pasado, el mes pasado, al tiempo atrás, la semana pasada. Son palabras que nos ayudan a identificar que mi texto o mi oración están en pasado. Examples. I saw a Maria yesterday. Yo vi a Maria ayer. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. El viernes pasado, los estudiantes rindieron su prueba de deletreo o ortografía y vocabulario. They got married two years ago. Ellos se casaron hace dos años atrás. Estas acciones están terminadas, ya finalizaron, o sea, ya se hicieron, ¿ya? ¿Te acuerdas a escribir en tu cuaderno? Learn irregular verbs in past, writing your notebooks. Acá tenemos, ¿cierto? Algunos verbos que nos van a servir mucho. Tenemos have. Son irregulares, ¿ah? No regulares. ¿Cómo se escribe su pasado? How, que significa tener, haber o tener. Tenemos drink, beber, su pasado drunk. Eat, comer, su pasado ate, comió. Swim, nadar, pasado swam, nadó. Catch, atrapar, pasado, caft, atrapó. Go, ir, went, fue. And see, ver, so, vio, pasado, ¿ya? Y acá tengo algunos otros que quiero que escribas en tu cuaderno una lista, ¿ya? Tenemos su forma infinitiva y su forma pasada, forma infinitiva, forma pasada, ¿ya? Acá no hay una regla para aprenderse los pasados. Nos acá dice, lo único que necesitamos que hacer es memorizarlos. No hay otra forma, son como las tablas de multiplicar. Tú te los tienes que aprender de memoria, su infinitivo y su pasado. No como los verbos regulares que teníamos una regla. Que todos eran con ed. Acá no, acá cambian. Por ejemplo, bring, brought, traer. Make, made, hacer. Go, went, ir. Teach, taught, enseñar. Hit, hit, golpear. Break, broke. Quebrar o romper. Know, knew, aprender. Saber. Stand o stood, pararse. Hear, heard, oír. Tell, told, decir o contar. Win, won, ganar. Run, y se pronuncia igual. Run, correr. Fight, flu, pelear. Fall, fell, caer. Grow, grew. Crecer. Draw, grew, dibujar. Say, set, decir. Speak, spoke, hablar. Sing, sang, cantar. Do, did, hacer. Find, found. Encontrar. Heard, heard, herir. Think, thought, pensar. Eat, ate, comer. Catch, 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 atrapar. Let, bite, beat. Morder. Let, let, permitir. Meet, met. Encontrar o conocer. Write, wrote, escribir. Take and took, tomar. ¿Ok? Recuerden escribirlo, por favor, en su cuaderno. Ok, let's practice. Vamos a practicar. Acá tenemos que unir el infinitivo con su pasado. ¿Ya? Tenemos, tell, su pasado, told. Go, went. Win, won. Teach, tapped. Make, made. Draw, drew. Meet, met. Come, came. Take, took. Find, found. Cry, cried. Run, run. Run, run. ¿Ya? ¿Cómo lo supe? Porque los teníamos, ¿cierto? En la parte anterior. Por eso yo me pude saber, y va aparte, no sé de memoria, como las tablas de multiplicar. ¿Ya? Ok, let's continue. Now, let's practice at home. Ahora van a tener que practicar en casita. ¿Cómo? With the live worksheets. Ustedes ya las conocen, hemos trabajado con ellas antes, ¿cierto? Yo les voy a dar estas direcciones que ustedes van a ingresar en su computador y realizar sus ejercicios. En el primero, une los verbos con sus formas en pasado. Y la segunda, une las palabras con las imágenes. ¿Ya? Primero, ¿cierto? Escribo la página web o la copio en mi navegador. Luego hago el ejercicio. Completo y aprieto. Finish, finalizar. Y escribo, es cierto, mi nombre completo, nombre y apellido, tu curso, quinto A, B o C, la asignatura inglés, y el correo que ahí aparece. Miss Jocelyn Inglés 2020 arroba gmail.com ¿Por qué? Porque ese es el correo que está asociado a esa plataforma. Si ustedes escriben el otro, no me va a llegar. ¿Ya? El otro es para las consultas y cuando me envían sus tareas y sus videos. Para la plataforma y hacer estos ejercicios, es el Miss Jocelyn. ¿Ok? Una vez finalizado, envía la respuesta a tu profesor y te va a salir la respuesta de cuánto puntaje obtuviste. ¿Qué has aprendido hoy? We learn vocabulary for features in the natural landscape and to talk about past events with irregular verbs. Aprendimos vocabulario sobre el entorno natural y los verbos irregulares con sus formas en pasado. Hay muchos más, pero estos son como los principales. ¿Ya? ¿Any questions? Si hay alguna pregunta, you can always write to my email. Siempre puedes escribir a mi correo y hacer las consultas necesarias. Bye, bye.